de las calles para dar a conocer su inconformismo en los puntos de venta de constructoras en esta zona del occidente de Medellín se hicieron presentes varios residentes de esta loma debido al incumplimiento de quienes se les vendieron propiedades con la promesa de mejores vías de acceso a sus hogares y otros ofrecimientos. Aseguran quienes protestaron que debido a las malas condiciones de la vía se han presentado varios accidentes de tránsito.